Los Poderes Ejecutivo y Judicial en San Luis Potosí siguen preparando la instauración del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para fortalecer al sistema judicial aplicando las reglas y principios del juicio oral sin afectar el principio de igualdad procesal. El Plan para la Implementación de Juicios Orales en el Estado se basará en tres ejes principales, la infraestructura física, los recursos financieros y la capacitación para brindar beneficios de justicia alternativa y el reconocimiento de las condiciones de vulnerabilidad a la población de las cuatro regiones de la entidad antes del 1 de abril del 2027, plazo fijado a nivel nacional para dar cumplimiento. San Luis Potosí avanza en garantizar un cambio en el derecho mexicano con el despliegue de nuevas políticas públicas, la modernización y equipamiento de salas para juicios orales, la capacitación y certificación de notarios, litigantes y personal del Poder Judicial.